¡Aquí viene un nuevo challenger! Y ya tarde, era un juego sin duda sobresaliente, pero nos quedamos sin él. Ahora la cosa ha cambiado porque por fin nos ha llegado Guilty Gear XR Revelator, que es la revisión con visibles cambios de esta primera parte Guilty Gear XR. La franquicia se ha sabido posicionar como uno de los mejores versus fighting en 2D de prácticamente todos los tiempos. El padre de la criatura es un desarrollador digno de mención, Daisuke Ishiwatari, porque ya se hizo popular desarrollando por primera vez los juegos Last Blade para Neo Geo que ya estaban bastante bien. Pero lo curioso es que el tío es un habido guitar player y tiene un propio grupo con el que da música a sus propios juegos. Y por si eso fuera poco, él mismo diseña los personajes y da la voz al protagonista principal, Kojima o Miyamoto. Yo de mayor quiero ser como Daisuke Ishiwatari. Pero volvamos a lo que es el propio Guilty Gear XR Revelator. Evidentemente lo primero que nos llama la atención es lo mismo que nos llamó la atención en el juego original, el motor gráfico. El motor gráfico es un portento. Utiliza una versión de la Unreal Engine 3 que permite mostrar gráficos del shading, pero con una ligera retoca en la tasa de fotogramas. Lo que provoca que sea básicamente igual que una escena anime. Y está muy logrado y muy conseguido. De hecho, lo que a uno le dan ganas es ¿por qué no utilizan este motor gráfico para sacar más películas? Sin duda impresionante. Y uno de los factores que más hacen que este juego al principio entren por los ojos. El caso es que se combina bastante bien lo que vienen siendo las animaciones y los efectos 3D con lo que es el combate en sí. Porque están puestos de tal manera que puede parecer el típico juego de lucha de Sprites 2D. Pero puesto que ahora se trata de modelados 3D, las animaciones, todo en general está más fluido. Poco se puede decir de este motor gráfico. Simplemente echad un vistazo vosotros mismos. Y sin duda, otro de los aspectos más guays de este Guilty Gear y en general de toda la franquicia es la banda sonora. Probablemente hay pocos juegos que sean más metal que Guilty Gear. Los propios nombres hacen referencia a cosas del mundo del rock and roll. El juego en general puedes notar como tiene una ambientación rockera. Está muy bien y lo que es la música en sí ha sabido ser una heredera de las mejores bandas de rock and roll de la historia. Una curiosidad es que en este último disco incluye una serie de canciones ya compuestas a posta y cantadas para la ocasión. Y yo soy sincero, es uno de los discos de música que de momento más he reventado en mi coche. ¿Qué es lo que te da todo esto? Una ambientación de lujo. Sin duda, la mezcla de anime con estética de rock and roll, con todo en general y lo bien ejecutado que está, hace que todo el aspecto de diseño en Guilty Gear sea uno de los principales atractivos del juego a la hora de hacerte con él. Ya sea porque eres un fan de los juegos de lucha o del anime, es uno de los que principalmente te van a llamar la atención. Ya era hora de que nos viniera. Eso sí, un aspecto curioso a la hora de hablar del aspecto visual, que es que este no llega doblado. Llega con las voces totalmente en japonés, lo cual es curioso porque el anterior sí que llegó con las voces en inglés, por lo menos en Estados Unidos, donde estaba doblado. Y tú ya podías escoger cuál de las dos voces te gustara más. Entonces, en general, no es un factor demasiado grave a tener en cuenta, pero tened en cuenta que tendréis que tener más o menos un nivel de inglés para entender los subtítulos. Guilty Gear se basa en el aspecto visual, en un sistema de control en el cual tenemos el puño, la patada y luego el tajo flojo y el tajo fuerte. Es bastante asequible y una de las mejores cosas que tiene la franquicia es un muy buen sistema de combos aéreos. Tiene un botón en sí que lanza al personaje para arriba y tú puedes hacer un combo aéreo en función del tiempo que dure este personaje después de ese golpe que le ha gastado. Es bastante adictivo y crea una tensión bastante buena dentro del combate. Pero uno de los aspectos que más llama la atención de esta nueva revisión de Guilty Gear es que, para la ocasión, para Revelator, han utilizado un sistema de combos simplificado de la misma manera que la saga Blood Blue lo había hecho previamente. Este sistema te permite hacer una serie de combos tan solo pulsando dos o tres botones, lo cual tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. El aspecto positivo en sí es que cualquier persona que no sea muy hábita a los juegos de lucha puede hacer una actuación bastante impresionante sin tener demasiada idea de qué va la cosa o sin tener ideas especiales y demás. Lo malo, que da cierto factor de aleatoriedad. Es verdad que si a ti te gustas bien saber lo que estás haciendo con tu personaje, si eres ya un poco más avanzado en esto de los juegos de lucha y te da por probar este sistema tan random, muchas veces no vas a saber por qué tu personaje está haciendo lo que está haciendo. Así que esta nueva innovación está muy bien precisamente para los pocos habidos en los juegos de lucha, pero una opción no demasiado recomendable para cuando ya sepáis bien lo que estáis haciendo o no. Pero sin duda uno de los factores más impresionantes de este nuevo Guilty Gear, ya no solo en Reloator, sino que también venía en X-Arts, son los Insta-Kill. Los Insta-Kill son una serie de movimientos especiales dentro de la saga Guilty Gear que eliminan al enemigo con un solo golpe que tú atines. Pero en este nuevo Guilty Gear tienen toda una serie de animaciones que lo hacen muy impresionantes, de tal manera a lo mejor que podríamos tener un Fatality en la saga Mortal Kombat. Aquí tenemos los Insta-Kill. La mejor manera que tenéis directamente es experimentarlos por vosotros mismos, porque sin duda ganar un combate de Guilty Gear mediante uno de estos movimientos se convierte en una sensación de lo más cool y que además uno se siente totalmente dentro del juego. Otra de las mejoras que trae esta nueva versión de Guilty Gear sin duda, y uno de los grandes atractivos, son los nuevos personajes. Podríamos destacar por ejemplo Jam, la vuelta de una popular personaje de la saga Guilty Gear X2, que sigue siendo tan pelona como siempre. Graven, que es un personaje que se da a modo descargable, que es bastante curioso y muy importante para el modo historia. Johnny, que ya han aprovechado el modelo que tenían para el anterior Guilty Gear. Una especie de Yayo gigante. Y por último, Jaco, que probablemente sea el personaje nuevo en el que gira más o menos la trama. Es un personaje bastante curioso y muy atrayente. Estos son unos, junto con otros cambios que tenemos dentro del juego, por ejemplo, los escenarios están ligeramente cambiados con los del Guilty Gear XR original. Podemos ver como por ejemplo el tren de Johnny tiene una serie de cambios porque ahora está dentro del mundo de Jaco, o podemos ver como la antigua mansión de Slayer ahora es de día. Son pequeños cambios, pero para quien de verdad sea fan de la saga, se va a dar cuenta de todos estos. Y otra cosa que también cabe destacar es que algunos personajes tienen ligeros cambios. Por ejemplo, el personaje de Elfeth es diferente a como era en su día son modelado en la versión anterior del juego. El juego tiene un modo historia que continúa justo donde la dejó la anterior entrega de la saga. A ver, en Guilty Gear hay una serie... Se supone que los Gears son como una especie de engendros, robots, mutados... Bueno, este tipo de historias. Y que ha resucitado un bicho muy grande llamado Justice y que viene a derrotar a la humanidad. Vamos, lo típico. En general, el modo historia es si no es recomendable. A ver, ¿es recomendable? Porque uno se entera de la historia y de hecho con este motor gráfico es bastante digno de ver. Lo malo, que no tiene ningún tipo de factor jugable y es bastante largo. Tú simplemente te dedicas a ver secuencias y secuencias y secuencias que en algunas ocasiones pueden llegar a ser bastante estáticas y yo soy sincero, pueden llegar a aburrir. Por lo tanto, uno tiene ese factor 50% de qué hacer con el modo historia. Con todo conviene que lo veáis, más que nada porque desbloquea una serie de cosas. Esta vez se ha incluido un modo entrenamiento y un tutorial bastante curioso y bastante atrayente. En general, se trata de vencer a una serie de bichillos que te va lanzando Jeiko y te ayuda bastante a centrarte dentro de los conceptos de cómo funcionan los combos en Glitty Gear. Porque en Glitty Gear los combos funcionan utilizando una serie de escala de botones desde lo más flojo que sería el puñetazo, a luego la patada, el tajo flojo y el tajo fuerte. Conforme tú los combines, así puedes hacer combos más o menos complicados. En general, Glitty Gear sigue siendo un juego sumamente atrayente y probablemente uno de los mejores juegos de lucha ya no solo de la generación sino que probablemente podría estar en un top 10 juegos de lucha. Es una gran oportunidad para todos aquellos que se quedaran sin probar el juego anterior que no serían pocos y es muy de agradecer que haya llegado a nuestro país. ¿Qué? ¿Ya tenéis el juego anterior? Pues ahí tenéis que establecer un poquito el baremo de si os merece o no os merece la pena. 4 o 5 personajes nuevos, nuevos movimientos, nuevas cosas. Si sois fans de la saga o de los juegos de lucha, vamos, yo ni lo dudaría. Porque ¡Let's Rock! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!